Acelo, acelo A ver, para que no me te caen de risa O sea, te caen de risa Bueno, no, 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 no sé Estoy muy contento De estar acá Hablando con Blas Que hacía mucho que Hablaba con él De Bahía Blanca, del sur Y bueno Tanto Donela me dejó Pasar un ratito por el stream Y ahora que estoy en el Inter de Miami Con David Que es un genio total Bueno, un ratito por acá con él Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Muy aprobado Por ahí, por ahí